La digitalización, yo la estoy haciendo ahora con mis libritos. Mi tía Gaby, que ahora está en Alemania, me ayudaba a digitalizar, pero ahora que yo estoy aprendiendo a manejar una tableta gráfica, ya voy a poder hacer mis otros libritos. Yo tengo una cartilla de los derechos del niño y una historieta que viene a ser de chistes. Y bueno, acá integra a mis personajes en los dos libritos. ¿Cuáles son tus personajes? Yo tengo tres principales, que es Doki, que es un perrito rojo. Doki, que es un perro porque es mi animal que siempre me gustó, y rojo porque es mi color favorito. Después está Pillo y Pesito, que Pesito es un pez dorado que yo siempre quise tener, y Pillo es un pajarito que yo tenía y había fallecido y lo quería integrar también en mi historieta. Yo doy talleres del tema del bullying, grooming, también de mi historieta y de los derechos del niño. Como pueden ver ahí, ahí está mi libro que yo algunas veces uso para mis talleres. Yo hago estos talleres para que los chicos no hagan y prevengan el bullying y el grooming también. Y si algún chico sufre en su casa, por ejemplo, golpes por sus familiares o algo así, yo les enseño sobre los derechos del niño porque yo acá en mi cartilla los derechos del niño están integrados. Algunos de los derechos que yo saqué de un libro que es de la provincia. Gracias, por ver el video. Gracias. 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 Gracias.